El excomisionado de paz, Luis Carlos Restrepo, enviara una carta al Centro Democrático donde le sugiere a esta colectividad asumir una oposición activa en el proceso de paz e ir más allá de la simple crítica. El senador Álvaro Uribe Vélez respondió a Restrepo por medio de un comunicado en su cuenta de Twitter. En la misiva hizo énfasis en los puntos sobre los que mantiene desacuerdo con el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC. El partido es consciente como primera oposición dentro del establecimiento democrático y ajeno a las maquinarias politiqueras que como fuente de credibilidad debe estar en el análisis permanente de los asuntos de la nación. Comparto su apreciación sobre la falta de control por parte del gobierno en el proceso de La Habana como lo acreditan los anuncios recientes de la agrupación terrorista FARC. Más aún la sesión sin contraprestación debilita de modo creciente la autoridad del gobierno en el diálogo. El expresidente también criticó los acuerdos parciales de La Habana y del cese unilateral del fuego promovido por el grupo guerrillero. El gobierno no exigió al inicio del proceso tampoco ahora que haya un verdadero cese unilateral del crimen por parte de las FARC con un sitio de concentración que haga posible la verificación en ausencia de esta condición. Lo que tenemos es un escalamiento de la intimidación terrorista que le impone al gobierno la parálisis de acciones en su contra como requisito para suspender el asesinato de colombianos. Uribe finaliza la carta resaltando la labor que hizo Luis Carlos Rastrepo e indicando el exilio provocado por el gobierno según él por la injusticia y la ingratitud de las FARC.